Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Un cazatalentos estadounidenses que prestan sus servicios a la Liga Vallecaucana de Béisbol visitó el corazón del valle, todo con el fin de buscar los mejores beisbolistas de la ciudad para que hagan parte de la escuadra vallecaucana. El cazatalentos estadounidense Kurti Duvalens visitó a los beisbolistas tulueños mientras realizaban sus prácticas, todo con miras a seleccionar los mejores para llevarlos a la selección valle que asesora Wallens. Como Tuluá es valle y para que nosotros tengamos el mejor equipo en la selección valle estamos tratando de masificar, entonces Tuluá acaba de llegar de San Pedro, en esta semana vamos por Jumbo, vamos a diferentes partes para ver que donde está el mejor jugador y para la selección valle va para adelante. Este hombre con amplia experiencia en la pelota caliente está recorriendo todos los municipios del valle donde selecciona a las nuevas promesas del beisbol vallecaucano. Yo encontré a un muchachito chiquitico que tenía 8 años que sirve por la categoría pony, yo pienso que si puede ser selección valle que si traemos para Cali en vacaciones y trabaja con él por el momento. Tenemos visitas por el lado de Quimayo, allá que me dice que hay buenos jugadores. Hasta el momento ese muchacho me gustó mucho, pero vamos a ver si hay alguien aquí en Tuluá. Para él es grato estar en el corazón del valle, pues en el pasado logró fichar a un beisbolista de esta ciudad, el cual llegó a jugar como profesional. Bueno, yo estuve aquí hace 15 años y firmé un jugador para el beisbol profesional. Dumas García fue un muchacho que con 18 años, yo estuve aquí y recibió su bono para firmar con nosotros, Maranero de Seattle, y acabó de retirarse después de 15 años profesional. Estaba como 5 años con nosotros en Seattle, pasó por Toronto, pasó por Chicago, todos los últimos años jugando en beisbol profesional en Colombia y tremendo jugador y ahora está trabajando con una agencia de profesional dominicana. Entonces Dumas sí salió aquí y yo vine aquí para buscarlo y firmarlo y conocer su familia y estuve en Tuluá hace como 15 años. Este experto considera que el nivel actual de los peloteros colombianos es bueno, pero también asegura que se debe fortalecer la liga local, para con esto tener más jugadores en las grandes ligas. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.